Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy en la ciudad de Baños, un amiguito me va a enseñar a hacer unas melcochas ricas, pero me vale la curiosidad de aprender a hacer, ser de todo, aprender las melcochas a hacer, pero vamos a acompañar amiguitos. Aquí está el dueño de las melcochas, el dueño es un amiguito, pues me va a enseñar a hacer las melcochas para yo también saber cómo es de hacer, así es de aquí. Voy a lavar las manos y quiero saber, ¿qué nomás se utiliza ahí en el dulce? La miel de caña nada más, miel de caña y miel de la esencia, nada más. Ah, ya. Miel de caña. Eso quiere ya cañar. Olvido una hora. Ya. Olvido una hora la miel de caña. Una hora, junto a caramel. Ya. Ya me va a enseñar el señor a hacer las melcochas. Así es ya. Póngale así. Con la otra matita póngale así. Póngale ahí. Eso. Yo te quedé duro así, va. Ay, con este caquero. ¿Cuántos años estaba en esto? La curiosidad de mis ocho. El negocio tiene 40 años. Ay, 40 años. Es la segunda generación. Sí. Duro así, de duro así. Ya aprendió, ¿vale? Ya estoy aprendiendo ya. Sino que la altura no es como ser piquinita. Bien, va. Bien, va. Ya va a vuelta a calentar para poner así los alfinitos. Así dice que ya va a vuelta a calentar y va a hacer los alfinitos. Así es. Espero que me enseñe bien para saber bien. Porque yo no sé manejar rápido las manos así, así. Debería aprender rápido, así, así, así. Es que por mi culpa ya envía rápido. Vuelta a llevar la calentadora, vuelto a sacar. Porque yo no soy práctica para eso. Falta los brazos. A ver. Ha tenido unos propios moldes para hacer las mancochitas. ¿Y hay en dura o qué? Ahí se en dura. Me voy aprendiendo a hacer estas colchitas, que ha sido una cosa rapidita de hacer porque si no ha sabido dorar mucho y no ha sabido nomas así conmigo como soy que no puedo nomas hacer rápido, he dorado rapidito y así debe estar ¡ay! Dice que hace de 18 sabores de todo ahí, pero esta ha sido la masa principal, caña purita, está riquísima. Esto ha sido un poquito duro de hacer, pero ya poquito, ni siquiera cogí el coche así aquí, pero no avancé porque ha sido un poquito duro de hacer, esto ha sido de mover rápido, así no hay una rápida sabe emprimear, pero bueno, algo siquiera ya vine a hacer. ¿Cuánto vende esto cada uno? 25 centavos. Yo quiero ir llevando todo por unos ochenta cerdas. ¿Aquí es la punicada? ¿Puedas darle? Yo también darle porque voy a ir llevando, a tal que me enseñe. Voy a ir llevando para unos amigos que tengo ahí. Están preguntando. Cinco en un dólar al fondo. Cinco en un dólar al fondo. Cinco, cinco voy a poner yo mismo en fondado. Esto voy a llevar para, recuerdo, hay guay guay cogida a mí la melcocha, con la ayuda del señor Wendy. Este vestido de mora, lo voy a llevar, le voy a probar, si era ya vas y vas a ir de mora, que es rico. La mora me gusta mucho, el jugo de mora, Por eso, a llevar este piscis de moda. De baños para llevarles a unas ricas melcochitas me voy llevando a Guanyang. La Navidad. Dios le falle, es la Navidad de Mordón. Dios le falle. Quiero agradecer a mi amiguito que dio la facilidad que aprenda a hacer la melcocha, pero ya siquiera algo, sino que yo no pude, el Señor sí dio la facilidad a enseñar, pero yo no pude, por lo que ha sido de hacer, rapidito, sí. Y a Doña Empera, Caña Dulce le va a dar ese reconocimiento porque usted ha logrado hacer la melcocha y desearle una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Esos son los deseos de baños, mi local es Caña Dulce, sean bienvenidos. Nosotros estamos para servirle y para cualquier cosa estamos gustosos en atenderla. Que Dios le bendiga a Doña Empera y siga adelante en sus proyectos. Bastante, bastante, le agradezco por haber abiertas. Ya me vio, se vio lo sentido. Bueno amiguitos, hasta aquí ha sido este video y espero haya gustado. Vine a la ciudad de Baños, un amiguito, había un conocido que me invitó, que ven a hacer las melcochas, me voy llevando las melcochas que yo mismo hago. Me enseño y a poco a poco porque ha sido un poco duro. Y les agradezco. Dios les bendiga. Amiguitos, hasta el próximo video. Chao. Chao. Ah. Oh. ¡Suscríbete al canal!